Bienvenidos a este nuevo episodio tutorial en esta ocasión les traigo un nuevo tema no se cuando tiempo ya tienen sidia pero personalmente me gusto entonces es por eso que se los estoy mostrando para que lo vean chequen lo analicen si les gusta pues lo instalen en su dispositivo también como ven cambia el widget trae el reloj el slider lo cambia el el keyboard tambien lo cambia la musica me parece que no trae el loading screen vemos que no la cambia trae un widget en el springboard pues en la particular a mi me gusto entonces por eso como les vuelvo a decir por eso los traje para que lo checaran no no ahí esta el sb settings y pues bueno espero les guste este tema se llama basalt hd y lo encuentran en el repo de repo.insaneli.com se encuentra gratis en ese repositorio como siempre pero bueno como siempre tenemos que ir a sidia esperar a que cargue mientras si te cargas no te comento que si te gusta mi video no olvides darle un like suscribiste de este lado dale un like de este lado comentar favoritar me ayudaria mucho no pues bueno esta tardo un poquito en cargar sidia quien sabe por que lo acabo de usar pero bueno ok ahí esta entonces escribimos basalt hd ya lo tengo que tiene un costo de 2.99 dólares pero en la repo de insaneli lo van a encontrar gratis fuentes editar agregar repo.insan nely nely punto com esto es la agregamos ya me lo agrego porque ya la tengo le damos listo entramos a repo.insaneli o le damos buscar como le acabo de hacer y lo buscamos y lo instalamos y no hay ya instalado y vamos a winter world lo activamos hay dos widgets de screenboard yo tengo el screenboard número uno activado con mi personaje que me guste y pues bueno asi es como quedaria su dispositivo pues seria todo espero les haya gustado y nos vemos para la proxima saludos y